Chao Algún día Algún día Alcanzaré la fama que tanto añoro Esto es rap Impro, pro, pro Suscríbete Aquí va Algún día voy a alcanzar Tanta fama que siento que llama Mi mente poco a poco Siento que aclamamos a veces He pensado en soñar tener suscriptores Cosas a lo mejor ganando ritmo Haciendo los mejores Cuantas veces he pensado en llegar a la cima Pero cuando me levanto Caigo de la tarima Cuantas cosas me han caído encima Pero me levanto con mi ofrenda en alto Nadie me derriba Caigo como fuera una roca Dicen que me vago pero todo soca Yo recuerdo acá el día Que me decían no llegarás Pero alcancé el aso y me llegarás Porque no puedes negar Que soy un player Esto es de rap Porque no puedes tirar estas rimas Porque si no Yo no para improvisar Tiro rimas Improvisadas Tiro rimas Bien cantadas Mal cantadas No importa porque Esto te quedará en la mente Va Escucha hermano Digo Esto no será en vano Recuerda hermano mío Lo que digo No me cortes las manos Cuantas veces te dirás De la calle Diciendo que tu territorio vaya Mira pa' la luna Que solo hay una Ten cuidado hermano mío Te la rodea la fortuna Si caes en suerte Caja en suerte O mañana te puede tocar Hasta la muerte Algún día voy a tener Lo que nunca he tenido Voy a tener cosas A mi madre le regalaría Todo lo que tendría Lo que daría Pero por desgracia Mi mente no pensaría Intento llegar Más alto de lo que soy Por desgracia La vida solo la veo Mañana y hoy ya No pienso en el futuro Porque de seguro El futuro me espera No soy maduro No importa todavía Tengo la Cualidad Y la pura realidad De pensar en lo que soy En lo que vengo María mujer Van detrás de mí Pero no la sostengo Solo sostengo a mi familia No a mi madre No a mi padre Por eso yo quiero decir Cuantas veces no vengo a mentir La rima la tiro Y a mí Escucha hermano Esto va para ti Reflexiona Esta rima va para ti Para tu zona Pero es pasivo Pensando Pienero tirando la rima Por eso he soñado Cuantas veces llegando a la cima Me bajan de la tarima Pero algún día alcanzaré Alcanzaré Lo que no puedo tener Pero tú también puedes superarte Escucha a la gente Que dicen que no puedes Pero siempre podrás Nunca me ves para atrás No veas para atrás Solo mira para adelante Porque tú eres el del volante Eres el vigilante De tu vida De tu vida Tú eres la salida Eres la que dicen Que eres el fan de cada día Dicen que algún día Alcanzarás lo que no tengas Aunque desde lo poco Te sostenga Ya Suscríbete hermano Aquí Impro Impro Boa No te voy a hacer No te voy a hacer